Señor hay una estructura espiritual de muerte sobre la ciudad a mí sobre toda esta ciudad de Elizabeth y de Newark es toda una estructura de muerte que gobierna la ciudad y el Señor te dice yo te estoy libertando porque esta estructura esta estructura está matando tus sueños está matando tus finanzas está matando tu vida espiritual pero hoy yo vengo a romper tu yugo hoy vengo a sacarte de esta estructura de muerte para establecerte en lugares celestiales para establecerte en lugares de gobierno en lugares de autoridad santo, santo, santo dice yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová el Dios de Israel que te pongo nombre para recibir los tesoros tienes que salir del yugo santo, 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 hay tesoros que están reservados para ti hay tesoros gloriosos que están reservados para ti pero dice la palabra de Dios que él repartió talentos en una palabra, parábola semejante dice que él repartió minas él reparte dones y dice que le dio a cada uno conforme a su capacidad no les dio parejo a todos les dio conforme a su capacidad ahora quiero que abras tu entendimiento aquí porque esta tarde Dios te va a sacar de cautividad Dios va a romper tu yugo y Dios te va a entregar talentos espirituales y va a desatar sobre ti recursos financieros dice la palabra que él repartió ven conmigo a Mateo 25 aunque si el país está en depresión ciertamente eso no es nuestro destino pero mientras tengas una mentalidad de esclavitud es tu destino porque si Egipto está bajo depresión ni tú estás en Egipto tú estás en la misma depresión entonces dice dice versículo 15 y a uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno y a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos y luego dice el versículo 29 una vez que ya les recoge los talentos y ya vio lo que hicieron cada uno con los talentos dice porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado ahora esto suena rarísimo como Dios Dios de justicia puede decir que al que tiene será dado y al que no tiene lo que tiene le será quitado ¿en qué parte está usted? ¿en los dos? le voy a decir en qué parte está usted para que usted se identifique en dónde está la capacidad para recibir más y no para que te quiten ven conmigo Lucas 8.10 dice a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios pero a los otros diga a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan hay los unos a quien se les es dado los misterios del reino hemos estado hablando acerca del reino de Dios hemos estado hablando acerca de que usted es un rey estamos hablando de que Dios va a romper su yugo amén y lo va a sacar para que usted tenga libertad para ejercer su dominio como rey y establecer el reino el reino no es de este mundo el reino tiene que ver con la presencia el reino tiene que ver con la gloria el reino tiene que ver con el poder de Dios amén entonces dice que hay los unos a quienes les es dado entender los misterios del reino pero hay los otros y los otros se les es dado en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan y luego dice versículo 18 mirad pues como oís porque a todo el que tiene se le dará y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará entonces de que depende que Dios desate esas riquezas escondidas cuando se abran las puertas cuando yo salgo a libertad cuando se rompen los cerrojos de bronce para que yo posea las riquezas va a depender de nuestra capacidad administrativa de reino cuánto recibes depende de tu capacidad para administrar las cosas de Dios y en qué depende la capacidad para administrar las cosas de Dios como oyes por tanto ve como oís ve como oís pero ojo con esto porque la iglesia ha escuchado demasiada cosa y no oyen porque son los otros hay muchos de los otros hay los discípulos a quienes les son dados los misterios del reino y los otros y los otros viendo no ven uy no pues quién sabe qué habrá hablado la hermana no pues estuvo re lindo el congreso de qué predicaron no pues quién sabe pero estuvo lindo uy no qué tremendo el servicio el domingo de qué habló no pues quién sabe ahí me acuerdo de qué ay pues a ver si luego compro el CD no pues quién sabe pero pues salí salí bien satisfecho viste ojo tomad cuidado como oís porque los otros viendo no ven oyendo no oyen y los que no oyen aún lo que tienen le es quitado ¿cómo va usted a oír? se va a preocupar en oír qué están dando los apóstoles qué están dando los profetas qué palabra estoy recibiendo cómo la estoy aquilatando la considero valiosa esa palabra que Dios me está dando a mí o sólo vine a sentarme y a comer una rica cena y a pasarla sabroso y a cantar unos cantos pero en el fondo voy a seguir mi vida igual ojo son los otros eres de los otros y Dios está por quitarte aún lo que tienes los otros son los que cosen el velo del templo Dios les está dando la gloria no pues hermana pues quién sabe pues ahí ponga su manita sobre mí pues ore por mí no entendió nada no entendió que Dios le está diciendo necesitas la revelación de Cristo en ti necesitas hacerte un espíritu con el Señor necesitas depender del Espíritu Santo de Dios necesitas dar libertad al Espíritu Santo de Dios y no seguir siendo alguien que toda la vida sigue viviendo en sus propias molestias y molestando a todo el mundo porque oyendo no oyen y viendo no ven porque Dios le está dando parejo a todos a los unos y los puedo ver en su cara les está revelando los misterios del reino pero a los otros uy pues qué estará diciendo uy no pues está difícil uy cómo que vamos a entrar al reino uy yo gobernar no si yo todavía quiero tener mis complejos quiero que me sigan dando yo soy un tomador denme denme vengo a la iglesia pastor para que me dé usted se debe a mí porque yo vengo a su iglesia usted me debe su tiempo usted me debe deme 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 vengo al congreso a que me den y todavía se paran y dicen cuántos vienen a recibir y los tomadores dicen yo vengo a recibir los tomadores son los otros los que oyendo no oyen y por eso las iglesias siguen igual y ya fueron con el pastor ya les dio el consejo del altísimo o el de los frijoles hay unos que dan consejo de frijoles pero consideremos que su pastor es muy lindo y le dio el consejo del altísimo y llega el mes siguiente y no hizo nada de lo que el pastor le dijo ay pastor pues yo sigo con mi problema lo que tienes te será quitado en el año 2010 ve como estás oyendo porque hay profeta en esta casa que te viene a advertir como estás oyendo y como estás viendo porque riquezas que están por ser administradas riquezas espirituales riquezas materiales pero la iglesia tiene que abrir los oídos y tiene que abrir los ojos y darse cuenta de cuál es el reino que Dios le puso en las manos y empezar a ejercerlo y a tomar dominio sobre todas las cosas dele la gloria a Dios dele la gloria a Dios dele la gloria a Dios ¿cuántos quieren salir de Egipto? ¿cuántos quieren salir de esa mentalidad? Padre escúchame cuando el pueblo de Israel salió de Egipto tuvieron que sacrificar un cordero eso simbolizaba un gran esfuerzo financiero simbolizaba tener que dejar sus casas tener que dejar su seguridad aunque sus casitas no eran muy lujosas pues eran un techo algunos de los esclavos vivían en casas muy formidables porque eran siervos de amos muy ricos y tenían que dejar la casa del amo no todos los amos eran tiranos había amos muy amables la mamá de Moisés vivía en casa de Faraón vivía re bien la trataban muy bien a todas las doncellas en casa de Faraón se les trataba muy bien pero tenía que dejar su lugar de seguridad para irse a un desierto desconocido siguiendo una voz profética dejar el lugar de tu seguridad da temor ustedes creen que no tuvieron temor y este hombre a donde nos lleva hay Moisés vamos como camino al desierto y ahora que vas a hacer con tres millones de personas atrás de ti da miedo o no entrar en el mundo invisible da miedo entrar en el reino de Dios en la dependencia de Dios en soltarle el control a Dios da miedo a la carne no al espíritu a la carne le da miedo pero tienes que dejar ese lugar de la carne tienes que dejar ese lugar donde tú te sientes seguro y te dije ayer que Dios te iba a pedir algo y a algunos le va a pedir algo bien fuerte a lo mejor te va a pedir que des todo lo que tengas a lo mejor te va a pedir que regales tu casa a lo mejor te va a pedir que hagas un gran sacrificio por alguien yo no sé lo que te va a pedir yo ten por certeza que Dios te va a pedir algo en la medida del llamado que tú tienes santo entonces el pueblo de Israel tomó comió del cordero viendo sus casas por última vez quiero que veas cierres tus ojos que vas a comer del cordero pero que quiero que veas tu carne tus anhelos tu forma de pensar el gobierno el gobierno que tú tienes de tu propia vida el gobierno que tú tienes de tu iglesia el gobierno que ejerces sobre tu familia todo lo que implica la carne la carne también implica lo que como lo que le meto a mi cuerpo a lo mejor Dios te va a pedir que dejes medicinas porque te están matando a lo mejor te va a pedir Dios que dejes tu glotonería mira el lugar de tu seguridad a lo mejor tu seguridad está en tu seguro a lo mejor tu seguridad está en tu cuenta de banco a lo mejor tu seguridad está en tu trabajo o en tu empresa ese lugar de tu seguridad que no es Dios tienes que salir de él se están rompiendo los yugos se están rompiendo los yugos se están rompiendo los yugos o sotoko babababa o korro más o y 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 Gracias por ver el video.